Hola familia de YouTube, este video es para recordarles e invitarles Yo sé que si estás aquí en mi canal es porque ya estás suscrito Y si no, lo puedes hacer, suscribirte Porque voy a estar haciendo un sorteo el siguiente domingo Que es junio 17 a las 2 de la tarde, hora California Voy a estar haciendo un sorteo de 100 dólares Lo único que tienes que hacer es nada más estar suscrito Y dejarme un comentario en mi último video de Shane Que hice un review de ropa Así que eso es lo único que tienes que hacer Donde quiera que estés, yo te voy a mandar ese dinero si tú te lo ganas Así que suerte y suscríbete El sorteo va a ser el domingo 14 de junio de 2020 Así que a las 2 de la tarde, hora California Así que puedes investigar a ver qué hora es en California Y qué hora es en el país donde tú estés Y ya recuerda, lo único que tienes que hacer es estar suscrito Y dejarme un comentario en mi último video No este, en mi último video De ahora, en el video de Shane Porque el miércoles voy a estar subiendo otro video Pero no, es en el de Shane Así que déjame tu comentario Suscríbete si no lo has hecho Y buena suerte a todos Hasta el domingo ¡Gracias!